Hola, ¿qué tal? Yo soy Maxi. Están conmigo. Están conmigo. El Chequiel, Seba. No puede más. El Chequiel. Seba, filmalo. Seba, decime. ¿Dónde de bus? Son todos pachorros, están dormidos todos. La próxima, Seba. No, falta, yo te aviso, boludo. Ah, yo dejé de acoso allá, acá. ¿Qué bajaste? A Nacho lo dejé de atrás. Ah, si vos, Montedro. Sí. Bajada más, pero sí.